Hola, mi nombre es André Guadalupe Barrios Alvarado, soy estudiante de la Escuela Secundaria Técnica número 47, licenciado Adolfo López Mateos, del segundo grado. Estamos conmemorando el Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón. José María Teclo Morelos Pavón y Pérez nació en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, el 30 de septiembre de 1765. Estudió la carrera de sacerdote en el Colegio de San Nícolas. En este lugar conoció al cura Miguel Hidalgo y Costilla. El cura Hidalgo notó en él grandes cualidades que después demostraría con creces. En 1795 se graduó del Seminario de Valladolid y en 1799 fue nombrado cura de Cuaracoro, donde permaneció hasta 1810. Después del inicio del movimiento independentista, el 20 de octubre de 1810, se reúne con el cura Hidalgo en Choro, Michoacán, y es comisionado como jefe insurgente en el sur de México. Morelos es conocido como un hombre estratega. Hasta el mismo Napoleón Bonaparte lo reconoce y afirma ¡Dadme tres Morelos y conquistaré el mundo! Desde 1811 hasta 1814, Morelos logró conquistar la mayor parte del sur del país y parte del centro. Su acción militar más famosa fue el sitio de Cuautla en 1812. Esto lo convirtió en el enemigo principal del ejército realista. También organizó el Congreso de Anáhuac, el primer cuerpo legislativo de la historia mexicana. Allí Morelos presentó los sentimientos de la misión. Después de ser derrotado ya en varias ocasiones, Morelos fue capturado el 5 de noviembre de 1815 en Temelac. Morelos fue juzgado por la Inquisición y por las leyes civiles de la Nueva España. Finalmente fue fusilado en San Cristóbal de Catepec el 22 de diciembre de 1815. Como se podrá observar en esta imagen, representa una parte del mural que se encuentra en Morelia, los personajes más célebres del estado. La arquitectónica Gracias por ver el video.